Capítulo 4. Personalizar la plataforma MetaTrader 4 En este módulo le daremos consejos útiles sobre cómo personalizar la MetaTrader 4 y qué atajos de teclado puede usar. Primero veamos el menú superior. Si hace clic en Ver y luego en Barra de herramientas, tendrá la opción de mostrar u ocultar ciertas secciones de la barra de herramientas. Haciendo clic en Personalizar puede decidir qué botones mostrar u ocultar. Aquí puede personalizar la posición de cada botón o añadir otros botones que no se muestran por defecto. Todos los cambios se guardarán automáticamente. Presionando F11 en su teclado, todas las secciones de la plataforma se ocultarán, excepto la sección de ventana de gráficos. El terminal MetaTrader 4 funciona de la misma forma que el sistema operativo Windows, lo que significa que puede cerrar, expandir y mover los paneles de ventanas. Si le interesan más detalles sobre cada sección de MetaTrader 4 y cómo personalizarla según sus preferencias, le recomendamos que vea nuestros módulos de tutoriales sobre las secciones MetaTrader 4. Así que, por ejemplo, si desea saber cómo puede personalizar la ventana de gráfico, vea nuestro módulo sobre este tema. Ahora veamos algunos atajos de teclado útiles que pueden ayudarle a realizar comandos de forma fácil. Si presiona la tecla F1, aparecerá la guía de usuario de MetaTrader 4, que le proporcionará ayuda con una amplia variedad de temas relacionados con el uso de MetaTrader 4. Dentro de la guía de usuario, puede usar la opción de búsqueda por palabras clave para encontrar la explicación relacionada con el tema que le interesa. Por ejemplo, si escribe Hot Case, aparecerán todos los capítulos que contengan esas palabras clave. A continuación, si hace clic en la pestaña Fast Navigation, puede ver una lista de todos los atajos de teclado que pueden hacer que el uso de MetaTrader 4 sea más rápido y cómodo. Gracias por ver el vídeo.